Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Un vídeo que muchos de vosotros me habíais pedido en los comentarios desde hace bastante tiempo Y es que me he decidido en hacerlo y en enseñaros pues lo que son mis estadísticas y toda esta información de mi cuenta, ¿vale? Tengo que mencionar que esta cuenta, como muchos de vosotros sabréis, esta es mi cuenta secundaria Yo tenía una cuenta principal que también estaba con nivel 20 y poco, entonces la dejé y empecé con esta cuenta de nuevo Así que digamos que no tendré todas las estadísticas de las dos cuentas, obviamente Pero como os digo, en la anterior cuenta era nivel también 20 y pico, lo que sea Así que será un poquito pues el doble de lo que veáis hoy, ¿vale? Básicamente es eso, muchos de vosotros desde hace tiempo me decís Oye, Pol, enseñaros las estadísticas, queremos ver, ¿no? Un poquito lo que tienes, así que vamos a verlo, ¿vale? Primero de todo, bueno, como vais a ver, estoy en Gran Maestro 5 de momento A punto de bajar a Maestro, ¿vale? Ahí estamos en clasificatoria, vamos a ir a las estadísticas, ¿vale? Mi nombre, ¿vale? Vaipol, muy bien, partida clasificatoria, Gran Maestro 5 Tengo 25 héroes y 6 apariencias, ¿vale? Desde aquí a ver si puedo, división más alta, ha sido Gran Maestro, o sea, ya veis Un poquito lamentable, ¿vale? Perdón Entonces, estadísticas, vamos a ver las estadísticas Partidas, tengo jugadas 188 partidas en esta cuenta, en mi cuenta secundaria, ¿vale? Así que si contamos pues las que había jugado en la anterior, pues eso, ¿no? A lo mejor unas 300 o algo así Pero bueno, voy a dejar de... me voy a olvidar de mi cuenta anterior Vamos, de esta cuenta 188 partidas, no son muchas, la verdad Con un ratio de victorias del 59%, es decir, casi el 60% He tenido 25 MVPs 19 legendarios, 70 bajas dobles 10 bajas triples Y 22 veces jugador más valioso del equipo perdedor Como veis, de empuje, eso ya os lo podíais imaginar Empuje tengo muchísimo, ¿vale? Vamos a ver los detalles, ¿vale? Ahí daño a héroes 2.500 Oro por minuto 500 Muertes por partida 3,5 Bueno, unas estadísticas muy, 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 muy normalitas Héroes favoritos, vamos a ver Pues evidentemente, chicos, Hilda con 41 partidas Una proporción de victorias de 56,1% En segunda posición tenemos a Vayne con 23 partidas Un ratio de victorias de casi el 70% Está muy bien Mia también con casi un 70% Leila, en cambio, con un 33% Muy bajo Zilón con un 66% Saber con un 55% Y Aurora con un 55% Estos son mis héroes más utilizados ¿Vale? Vamos a ver el historial Ahora tengo muchas derrotas seguidas Pero, ¿veis? Vamos a rachas Todo victorias Todo re derrotas Todo victorias Todo derrotas Soy así Reputación al 100% Evidentemente Y básicamente estos son mis estadísticas O sea, apariencias recientes No sé si puedo acceder a las apariencias recientes Bueno, como veis la última Es la de Minotauro También tengo la de Tigreal Guardia Caída Tampoco tengo muchas Muchas apariencias ¿Vale? Pero bueno En cualquier caso Estos son las estadísticas Que podéis ver Elige un logro Estos son los logros Que tengo ¿Vale? Podemos ver Tengo el lindo amable Pero bueno Bastante normales Tampoco O sea, tampoco tengo unas estadísticas Muy espectacularos Pero sé que muchos de vosotros Queríais verlo Pues por ejemplo Sobre todo esta Esta ventana Para compararlo Todo un poquito Y habéis que no he jugado mucho Mobile Legends Básicamente Eso es lo que tengo Y sencillamente era para enseñaros No sé Me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Y por ejemplo Cuántas partidas habéis jugado Cuántos semipis tenéis Qué ratio de victorias tenéis Cuál es el héroe Con el que mejor ratio de victorias tenéis Eso también me interesa saberlo Dejadme toda esta información Aquí abajo en los comentarios Y vamos a compartirla entre todos A ver qué se cuece por aquí A ver qué cosas sorprendentes encontramos Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Algo diferente Algo que ya me habéis pedido Así que nada Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós